¿Qué es la parte práctica? Que ya anticipo que no es ni muy extensa ni muy intensa. Para situar esto en el contexto, creo que podría tratar de responder a tres preguntas de un grupo famoso cuyo nombre quizás refleje bien la situación actual, que es Siniestro Total. Tenía una canción que se titulaba «Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos». Entonces, creo que estas tres preguntas podrían plantearse a lo que son los movimientos sociales, entendido como movimiento político. Quizás porque yo creo que no hay una diferencia entre lo que es movimiento social y movimiento político, pero el movimiento social yo creo que básicamente hace política. ¿Quiénes somos? Bueno, pues yo creo que los movimientos sociales, aunque es quizás una perogrullada, es la agrupación de individuos que se juntan para tratar de tener incidencia política. ¿Qué individuos? Pues yo creo que todos los individuos. Es decir, creo que en una democracia el pueblo gobernado tiene que ser capaz de actuar como pueblo gobernante. Y dado que pueblo gobernado somos todos, todos estamos sometidos a las normas, todos tenemos que tener posibilidad de participar en el debate y en la aprobación de esas normas jurídicas. Pues yo creo que, en primer lugar, por tanto, debemos entendernos como integrantes de los grupos sociales y de los grupos políticos cualquier persona. El ciudadano en sentido amplio. Y con esta idea de ciudadano en sentido amplio, yo creo que también se consigue superar dos barreras que, sin embargo, existen, por ejemplo, en el ámbito electoral. En primer lugar, la barrera de la edad y, en segundo lugar, la barrera de la nacionalidad. En España, para ser actor electoral hay que tener como mínimo 18 años. Bueno, una persona antes de los 18 años, un joven, se lo sigue siendo evidentemente después de los 18 años, también es un sujeto de derechos políticos. Un joven de los 18 años tiene libertad de expresión, tiene libertad de asociación, puede reunirse. Es más, nuestro propio ordenamiento jurídico le atribuye una serie de derechos que, a veces, incluso nos pueden sorprender. Habréis visto que el Gobierno se está planteando subir la edad para poder casarse. Porque hoy en España una persona se puede casar con 14 años y la propuesta es, quizás, subirlo a los 16. A partir de los 14 años hay responsabilidad penal, a partir de los 16 se puede trabajar, se puede decidir acerca de la propia salud, etc. Es decir, los jóvenes antes de los 18 años ya son titulares de derechos fundamentales, pero no pueden votar. Sin embargo, sí pueden participar en los movimientos políticos e incidir. Por cierto, y tuve ocasión de defenderlo o de exponerlo en unas jornadas que vosotros mismos os organizasteis, yo creo que una cosa que habría que plantearse es si tiene sentido hoy en día seguir manteniendo la edad electoral en 18 años, cuando muchas otras cosas se pueden hacer antes. Pero bueno, eso sería otro debate. Insisto, en este sentido amplio de ciudadano como parte del movimiento social están los menores de edad y también están las personas extranjeras, personas que residen legalmente en España, pero que por una prohibición constitucional no pueden ser ni electores en las elecciones autonómicas. Esta reforma electoral, que espero salga en Asturias, a esas personas no las va a beneficiar. No las va a beneficiar en cuanto a actores principales, quiero decir. Sí que yo creo que les puede beneficiar en el sentido de que tendremos un sistema mejor. Pero ellos no van a poder ser electores. Sin embargo, una persona extranjera que resida en Asturias, desde mi punto de vista, es exactamente tan ciudadano como el que ha nacido aquí y lleva toda la vida. Esa es otra barrera en el ámbito electoral, pero que no tiene por qué serlo en el ámbito político. Por tanto, yo creo que hay que tener una ciudadanía amplia, un concepto amplio de ciudadanía y una ciudadanía entendida como persona afectada por la toma de decisiones. No una ciudadanía de identidad tradicional, solo son ciudadanos los españoles, sino una ciudadanía entendida como conjunto de personas afectadas por la toma de decisiones. Entonces, en nuestro ordenamiento, el problema que se plantea es que estos que somos los actores sociales venimos, ahí sería la segunda pregunta, de una concepción institucional que es poco receptiva a los movimientos sociales, a los movimientos políticos. Esto enlaza con lo que Pablo ha explicado antes de la cultura de la transición. Viendo los debates o leyendo los debates constituyentes, se pueden entender muchas de las cosas que luego aparecen en el texto constitucional. Una de ellas es el miedo que realmente tuvieron en el año 77 y 78 los partidos políticos a que los ciudadanos pudieran escapar al control institucional por parte de los propios partidos. De tal manera que se acaba diseñando una democracia asentada exclusivamente en los partidos políticos. Es verdad que se justificó eso inicialmente porque veníamos de un sistema dictatorial en el que los partidos estaban prohibidos, estaban reprimidos y además eran en principio institucionalmente débiles. Entonces se crea un sistema que favorece a los partidos políticos. Nuestra Constitución los menciona en el artículo 6 y les atribuyen unas funciones muy importantes. Tenemos por tanto una democracia basada en los partidos, pero la democracia tiene que ser algo más que los partidos. Visto incluso desde el propio punto de vista de los propios partidos políticos. Una persona que milite en un partido político no se agota su vida. Puede intervenir social y políticamente al margen de su propio partido. Y es incluso importante que eso pueda ser así. Sin embargo, como decía, tenemos un sistema que ha cegado los instrumentos políticos al margen de los propios partidos. En tres instituciones que creo que demuestran eso. Una de ellas es la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular está pensada para que los ciudadanos, al margen de los partidos, por tanto, los ciudadanos como movimientos sociales, puedan trasladar sus demandas a las instituciones representativas. Como explicaba Pablo antes, es importante que exista un enganche institucional entre la demanda ciudadana y las propias instituciones. El problema es cuando son las propias instituciones las que colocan una barrera para que esa conexión no exista. Nuestro país tiene uno de los sistemas más restrictivos en materia de iniciativa legislativa popular. Simplemente lo vemos comparándolo con Italia. Que Italia, en teoría, era uno de los países en los que nos miramos en la transición española para ver cómo articular nuestro sistema. Italia y Alemania. En España, para poder plantear una iniciativa legislativa popular, como sabéis, son necesarias medio millón de firmas. Bueno, es un número respetable. Es extraordinariamente alto si lo comparamos con Italia. Italia, que es un país que tiene unos 12 millones de habitantes más que España, sin embargo, exige solo 50.000 firmas. Por tanto, es mucho más fácil conseguir 50.000 firmas en 59 millones que conseguir medio millón de firmas en 45 millones. Por tanto, hay un primer obstáculo. Y en el propio debate constituyente se dijo, bueno, quizás 50.000 es muy poco, pero también quizás 500.000 es mucho. Dejémoslo en 100.000, que puede parecer un número razonable. No se aceptó. Se fijó en medio millón de firmas. El problema es que no basta con que tengas medio millón de firmas, porque puedes tener medio millón de firmas e incluso tener dos millones de firmas y llevar una iniciativa al Parlamento. Pero hay dos problemas. El primero de ellos es que hay un amplio abanico de asuntos sobre los que no cabe la iniciativa legislativa, sobre los cuales a nosotros no se nos reconoce capacidad para impulsar un cambio legal. Por resumirlo, en el sistema electoral, por tanto, los ciudadanos no podríamos plantear una iniciativa legislativa para cambiar la ley electoral. Tampoco en el ámbito autonómico ni tampoco en todo lo que tenga que ver con lo que haya de ser desarrollado por ley orgánica. Es decir, todas las normas que afectan a las instituciones, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, o todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Por lo tanto, si quisiésemos cambiar la ley de partidos políticos, no cabría una iniciativa legislativa popular, ni en materia de educación, ni en lo que tiene que ver con el Código Penal, ni en la libertad sindical, ni en el derecho de huelga, ni en el derecho de educación. Por lo tanto, hay una exclusión radical de las materias más importantes. ¿Por qué se hizo eso? Porque se decía que los ciudadanos no debían de presionar a las instituciones. Yo creo que sí deben de presionar. La manera es que se presione de una forma democrática. Pero yo tengo derecho a trasladar mis demandas a las instituciones. Tengo derecho a que se me escuche. Y la última traba es que, a pesar de todo eso, si incluso consigues introducir una iniciativa con ese medio millón de firmas y una materia que no esté excluida, eso simplemente da derecho a que se debata si se toma en consideración o no. Nada más. Por lo tanto, el panorama, en ese sentido, no es muy alentador para que los movimientos sociales se sientan impulsados a intervenir. Porque el sistema bloquea esa intervención. En segundo lugar, está el tema de las consultas directas a los ciudadanos. Yo no creo que haya que sustituir la democracia representativa por una democracia directa. Creo que los representantes son necesarios y creo que los representantes tienen que tomar decisiones cotidianas que yo, como ciudadano, no quiero tener que estar decidiendo cada día. Ahora, sí creo que hay una serie de asuntos de extraordinaria relevancia en los que yo reclamo mi derecho a tener algo que decir. Bien sea pidiendo que se decida sobre eso y bien, en segunda parte, participando en la toma de decisiones. En nuestro anteproyecto constitucional, a semejanza del sistema italiano, había lo que se llamaba un referéndum derogatorio. Si medio millón de personas, esto es igual que en el caso italiano, pedían que se sometiese a consulta una ley aprobada por las Cortes, en una serie de materias, no en todas, pero en una serie de materias, había que someterlo a consulta popular. Y si participaban más de la mitad del electorado, es decir, tenía que haber un quórum de participación, y la mayor parte de los participantes votaban a favor de la derogación, esa norma quedaría derogada. Eso estaba previsto en nuestro anteproyecto constitucional. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando esto se estaba debatiendo en España, junio del 78, en Italia, que existe esta figura, más de medio millón de personas pidieron que se sometiera a consulta la derogación de la ley de financiación de partidos políticos. Y claro, aquí hubo gente a la que le entró miedo que a alguien algún día se le ocurriese pedir que se sometiese al referéndum el mantenimiento de la derogación de partidos políticos. Por lo tanto, se dijo, es mejor que la gente no tenga capacidad para pedir esto. Y desapareció del anteproyecto constitucional el referéndum. Con lo cual, nos quedamos simplemente con una consulta, como bien sabéis, que no puede ser impulsada por los ciudadanos. La iniciativa corresponde al presidente del Gobierno y que, además, no es vinculante. Tuvimos dos consultas populares en 34 años de democracia. Uno sobre la permanencia no en la OTAN y otro sobre la integración europea. Incluso, aunque la gente mayoritariamente hubiera votado en contra, el Gobierno no estaba jurídicamente obligado a tener en cuenta esa decisión. Y la tercera cosa que, por ejemplo, en Italia sí existe. Y la tercera institución es la propia reforma de la Constitución. Como sabéis, tenemos un sistema de reforma constitucional estadounidamente complicado, puesto para que la Constitución no se reforme. Y enlazo esto con lo que comentaba también Pablo, con la mitificación que hemos tenido de nuestro proceso constituyente. Que se ha extendido a la propia Constitución. Es decir, la Constitución parece que es algo intocable. Y que, además, somos un país tan endeble, institucional, jurídica y políticamente, que si tocamos algo en la Constitución, esto va a desaparecer. Entonces, España, por desgracia, es diferente también en el derecho comparado en esto. Nosotros, en 34 años, casi 35 de democracia, hemos cambiado dos veces la Constitución. Y las dos veces, casi porque nos han obligado a ello, porque realmente no queríamos, o no querían quienes en ese momento tenían el poder político. Uno, para permitir que los ciudadanos de la Unión Europea puedan ser candidatos a concejales y, por tanto, puedan ser representantes municipales. Y luego, la reciente reforma, que está en la mente de todos, del año 2011, para establecer la regla de oro en materia de prioridad de créditos. Siempre se está poniendo Alemania como paradigma de un país serio. En Alemania tienen una media de un cambio constitucional cada año. Ha modificado la Constitución más de 60 veces. No por el placer de cambiarla, no necesariamente por ser originales, sino porque hay una serie de cuestiones que es necesario ir actualizando. Y, en nuestro caso, nos hemos negado a esa actualización. De dos formas. Una, impidiendo que, por iniciativa popular, se pueda impulsar un cambio constitucional. Nosotros no podríamos pedir un cambio en la Constitución. Ni aunque tuviéramos 20 millones de firmas. No sería admitido a trámite. Pero, en segundo lugar, quienes tienen capacidad de impulsar la Constitución tampoco han actualizado eso. Es decir, quizás, no sé cómo estaría el Estado autonómico si hubieran ocurrido otras cosas. Pero, seguramente, en los años 90 fue un momento de plantearse hacia dónde queríamos ir en esa materia. Las autonomías estaban consolidadas y era un momento para debatir eso. Eso no se debatió, porque aquí, en España, nunca es el momento. Siempre hay que esperar. Seguramente, la situación de la Casa Real igual no era la que es hoy si, hace tiempo, se hubieran llevado a cabo algún tipo de reforma constitucional. Pero, también, hubo miedo. Hubo miedo, por parte de las instituciones, a los ciudadanos. Que, de repente, nos volviésemos locos y empezásemos a pedir una serie de cuestiones que pensaban que era mejor no pedir. Entonces, nos encontramos con que está cegada la iniciativa legislativa popular, está cegada el referéndum y está cegada la propia reforma de la Constitución. Con lo cual, desde un punto de vista del ciudadano, pues le queda poco que hacer al margen del partido político. Insisto, es bueno que tengamos partidos políticos, pero la democracia, uno, no es solo una democracia de los partidos, es una democracia de los ciudadanos. Y la democracia, obviamente, no es solo votar cada cuatro años, sino que tiene que haber una comunicación entre representantes y representados. Y eso tampoco existe en nuestro país. En otros países, por ejemplo, es muy frecuente que cuando se está debatiendo una iniciativa legislativa que tiene una gran implicación social, las personas afectadas por esa normativa, comparecen en el Parlamento y se les escucha. No necesariamente para hacerles caso, pero sí para aportar información que quizás los parlamentarios no tienen y para dotar de mayor legitimidad a la norma que se va a aprobar. Aquí no dejan de ser un poco extraño que ahora, en el Principado de Asturias, pues mañana Pablo y yo podamos comparecer ante esta comisión parlamentaria. Bueno, eso debería de ser una cosa absolutamente normal. No digo que los ciudadanos tengan que estar todos los días en la Cámara Autonómica, pero hay una serie de cuestiones en las que sí hay que contar con la gente. Repito, al menos para que se les escuche. Y esa cultura tampoco en España no la tenemos, cosa que en otros países sí es frecuente. En Estados Unidos es muy frecuente que las personas comparezcan en las cámaras para discutir asuntos a veces tan dramáticos como es el control de armas. Hace poco había una comparecencia en la que el mismo día participaba un miembro de la Asociación Nacional del Rifle y la madre de un niño que había muerto en un tiroteo. Pero eso es que la realidad es así de compleja y así a veces de dramática. Entonces, por eso creo que es importante impulsar este tipo de cuestiones. Y cuando desde las instituciones no se permite la intervención de los ciudadanos, entonces es cuando a veces desde los propios movimientos ciudadanos se buscan alternativas. Pero repito, lo que se trata es de que exista esa comunicación. Es verdad que a veces es difícil esa comunicación porque ¿quién es representativo? En el caso de un partido político tenemos claro quién lo es. Hay unos diputados, unas personas que han sido elegidas, tiene un organigrama. A veces en los movimientos sociales eso no es tan sencillo. Bueno, porque también nos falta cultura de los movimientos sociales. De repente se dice, bueno, es que los movimientos sociales no aportan nada. Bueno, yo creo que sí aportan. Se puede decir, bueno, ¿y qué aportaban los partidos políticos en el año 78? ¿O qué aportan 35 años después? ¿Ha madurado mucho? Bueno, pues yo creo que tenemos que exigirnos a todos mismos como les exigimos a los demás. En el caso de los movimientos sociales, insisto, yo creo que hace falta una madurez democrática, hace falta entender que no se trata de que todos estemos de acuerdo en todo. Yo creo que también una cosa que desde mi punto de vista muy nociva en esta sociedad es la mitificación del consenso. Yo creo que el consenso es algo antinatural. Es decir, lo normal es que no estemos de acuerdo, incluso con nosotros mismos, por lo menos a mí eso me pasa. O sea, no estoy convencido de tener razón. Entonces, si eso pasa con nosotros, creo que tiene que pasar con los demás. Por lo tanto, no se trata de llegar a cuestiones en las que todos estemos de acuerdo, sino que estemos de acuerdo en las reglas. Eso es lo importante, no la toma de decisiones. Bien, una última cuestión para concluir y no extenderme más. Prueba de que las cosas no son así es que nosotros tenemos un instrumento residual que es el derecho de petición. Hay un artículo en la Constitución que nos da a cada uno de nosotros, a título individual o colectivo, la facultad de dirigirnos a las instituciones para pedirles algo. Un grupo de personas –yo voy a contar rápidamente la experiencia mía– nos acogimos a esta figura, al derecho de petición, y planteamos una petición colectiva ante la Junta General del Principado. En Asturias se recogieron 7.700 firmas y en otras comunidades autónomas para que desde los parlamentos autonómicos –mejor dicho, primero, en los parlamentos autonómicos –se debatiese la posibilidad de plantear una reforma de la Constitución. Porque los parlamentos autonómicos están legitimados para impulsar cambios constitucionales. No para decidirlos, no tienen que decidir las Cortes, pero sí para impulsarlos. Bueno, nosotros planteamos que se pudiera debatir en el Parlamento asturiano, y creo que eso ocurrirá en el próximo mes, tres cosas. Uno, ¿por qué en España es tan restrictiva la iniciativa legislativa popular? Es decir, ¿por qué no eliminamos las barreras en la iniciativa legislativa popular? Dejemos que la gente, en número de medio millón, ni siquiera bajemos el número, dejemos que en número de medio millón pueda plantear cualquier cosa. Puede plantear un cambio de la ley electoral. ¿Por qué no lo va a poder pedir? ¿Cuál es el problema? Y si los parlamentarios se sienten presionados, legítimamente a mí me parece muy bien. Quiere decir que te están escuchando. No tienen que tener miedo del ciudadano. Tendrán luego que explicar por qué no te hacen caso. Y yo admito eso, es decir, que no se atienda, yo no estoy diciendo que haya que hacernos caso, pero sí al menos que se nos escuche. En segundo lugar, la idea es que se pueda debatir, se pueda plantear una consulta popular, repito, no para todas las cosas, pero sí para ciertas cuestiones de especial relevancia. Y en tercer lugar, que desde el punto de vista ciudadano se puede impulsar un cambio constitucional. Creo que, en todo caso, los movimientos sociales pueden ejercer lo que un autor francés que se llama Pierre-Rosan Bayon llama la contrademocracia. Que no es ser contrario a la democracia, sino actuar como un elemento de control de la democracia. Uno, poniendo en relieve las cosas que funcionan mal. Diciendo, esto funciona mal. E insisto, la propuesta es importante, pero la protesta, bien entendida, creo que es importante. Es decir, denunciar lo que funciona mal. En segundo lugar, creo que es importante también que los ciudadanos no solo protestemos, sino que nos impliquemos. Nos impliquemos también a través de los partidos políticos en la vida política en general. Para que, como decía Pablo, veamos la complejidad de cambiar las cosas. Cuando uno se implica en esto, se da cuenta de lo complicado a veces que es cambiar las cosas. Entonces, uno, por una parte, valora más lo que está haciendo su representante y relativiza más sus propias opiniones. Y, por último, insisto, lo que es muy importante es que esta cultura de la intervención, de la participación, no sea solo algo que surge ahora como una manera de canalizar nuestra frustración, sino que se incorpore a la vida cotidiana y que uno, desde pequeño, se eduque en que tiene capacidad para participar, tiene capacidad para influir y en eso consiste la democracia. Muchas gracias. Gracias.